Kedin Varela, jefe de operaciones de la Cruz Roja Nacional, asegura que desde la institución ya se encuentran en los preparativos para brindar atención a la población en el Plan Verano 2022. La Cruz Roja Nicaragüense está ejerciendo ya su plan de preparación para el Plan Verano 2022. Este Plan Verano, que damos cobertura la Semana Mayor, la Semana Santa, sabemos que todos nuestros voluntarios, voluntaria, personal integrante de la sociedad nacional, se mueven a las playas para dar cobertura. Ya nuestros voluntarios y voluntarias están entrenando desde noviembre del año pasado, comenzaron todo el plan de entrenamiento para dar cobertura a estas playas. Nuestros voluntarios van todos los fines de semana a diferentes balnearios a realizar sus prácticas en seguridad acuática y estar preparados con las mejores condiciones para reguardar la vida de los veraneantes que llegan a estas playas. Aquí también no es solo responsabilidad de la Cruz Roja, la seguridad de ellos, sino también la seguridad es responsabilidad integral, tanto de la persona como de la institución, para que disfrutemos en familia. El operativo más grande que hace la Cruz Roja Nicaragüense va a movilizar a un poco más de 2.000 voluntarios. Aún a qué balnearios vamos a llegar, estamos revisando que eso va a ser acorde a nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto este año va a necesitar 6 millones de córdobas. Entonces, también solicitar a la población que quieran apoyar, que quieran ser parte y colaborar con la Cruz Roja Nicaragüense, pues que también vamos a necesitar esto, porque dependiendo del alcance que tenga nuestro presupuesto, esto también va a ser nuestro alcance operativo para llegar a todos los balnearios. Varela llamó a la población a tener una conducta responsable para evitar accidentes y ahogamiento en los balnearios. Ante todo, la causa número uno de mortalidad que hemos atendido son accidentes de tránsito. Si va a salir, un conductor está asignado o no tomar y pasar en familia. Siguiente noto, no entrar en estado de ebriedad a la agua, no hacerse clavado en agua poco profunda o en lugares donde no conoce. Es importante eso. Acatar las recomendaciones del personal guardavida y voluntario de la Cruz Roja Nicaragüense que está ahí, que aún, y quiero hacer hincapié, solo estamos en la semana mayor. Sonos con enfermedades crónicas, tomar abundante agua. Recordemos que estos calores también nos hacen algunas otras patologías, aumentan, así como la hipertensión arterial, los golpes de calor. Así que tomar abundante agua y sus medicamentos, los crónicos, por favor, si van a salir fuera de casa, tomarlo antes o caminarlo en su bolsillo para tomarlo de ser necesario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.